Una voz se dirige a María Félix durante el comienzo de Río Escondido, película de Emilio el Indio Fernández. Es la patria que comienza a hablar a través de la campana de Dolores, la misma que hizo sonar el cura Hidalgo en septiembre de 1810. Esta pieza fue traída al Palacio Nacional por Porfirio Díaz en 1896 y se colocó arriba del balcón presidencial. El Palacio Nacional está en el lado oriente del Zócalo y se levanta donde antes estuvo el Palacio de Moctezuma Shocoyotzin. La fachada originalmente era de dos niveles, el tercero fue añadido en los años 20 y en él se aprecia el estilo neocolonial de la época. La historia y la leyenda conviven en el interior del palacio. En su recorrido, María Félix cruza el patio central y admira los murales realizados por Diego Rivera en las escaleras y corredores, donde plasmó su visión de la historia de México.